El multipremiado exponente latino, Anuel A. y su pareja, la cantante dominicana Yailin La Más Viral, estrenan, Si tú me busca, una canción atrevida, sensual, desafiante y sin censura, como sus mismos intérpretes. El tema se estrena junto con su videoclip oficial, disponible en todas las plataformas digitales. Los más vistos, los más buscados, los más comentados, en conclusión, la pareja más importante en la escena urbana actual, Anuel A. y Yailin La Más Viral presentan, Si tú me busca, una producción de su veroneo que promete convertirse en el hit de la temporada. Gritando su amor y sus pasiones a los cuatro vientos, los artistas prometen causar un impacto en sus fanáticos y, sacudir, la industria con su primera colaboración formal como pareja. Estar enamorado te llena de inspiración, de melodías y de creatividad, es el mejor momento para hacer música y es algo que estamos disfrutando mucho como pareja, comentó Anuel A. Este nuevo sencillo se estrena con su video musical oficial, el cual presenta una estética visual con dos caras. La primera, los artistas en todo su brillo y esplendor histriónico interpretando las líricas de Si tú me busca, y, la segunda, una mirada a la intimidad de la pareja, con sus momentos más tiernos y espontáneos. El videoclip de Si tú me busca, contó con la dirección de Javier Neris, y está disponible para streaming en todas las plataformas digitales de música y en YouTube.